la abuela coco, la abuela coco, hola abuelita ahí está hola, gracias vive solita ella? si, ella solita vive ay, usted cocina ahí solita? si que bonito gracias, que amable pero está quemando la comida pero nos va a invitar a comer también abuelita nos va a invitar a comer también ah, pues si, pero si en la mano no, claro, no se preocupe ella solita vive solita vive y quien mira por ahí, ustedes también? o cuando no están ustedes los vecinos? la hija de ella su hija es la que viene, ¿verdad? la Irene vive por allá abajo ella la viene a ver siempre por el... ¿qué se llama? ¿no se llama? ¿y de pasaje? por el bambú ajá, por el bambú ajá, ya ve que conozco ajá ni sé dónde me pongo ella la viene a ver siempre y tiene a la nieta aquí aquí ella me viene a dar la comida acaba de venir un nieto dejar mi comida a mí me acaba de dar un derrame sí, hace poco a mis piernas pero me comenzó de aquí de aquí de la boca para abajo estoy bien y me hable de los brazos para que me drenen pero ella se me ya pasó es lo bueno ya me pasa solo tengo el hogar en el cuerpo no tengo pero ya le va a pasar no siente calor abuelo ¿cómo? ¿ya le va a pasar? ya le va a pasar no, ya me está quitando ¿cómo estaba? ¿cómo estaba ya? cuando va al baño ¿cómo hace? ¿o tiene esa pan? y ella solita va ¿ella sola o si no le habla a la nieta? ah, ok yo todavía siento pues no estoy visto con razón a veces vamos a hospital y tú no sientes miedo es el único que pasa mi camisa a ti no sientes miedo no lo quisieran una sola temperatura ¿cuántos años teniste abuela? 92 ah, 92 qué afortunada afortunada sí porque imagínese que nosotros cuesta cargar esos montones pero imagínese que nosotros andamos unas 17 años y está muriendo ahí usted enferma enferma y usted 92 y ahí está mire hasta cocinando usted solita mire tenemos unas 18 aquí mire en otro mundo anda perdida camarón y su cara y yo también ando muriéndome y cuál es su nombre abuelita María Luisa Melgar Campos ah, ok a dónde vivía usted antes en aquel que a mí es una gran historia hace como hace como unos 30 años donde vivía usted mire aquí tengo ya tiempo yo vine bien a algo joven por aquí donde vamos a cortar café la finca el espino yo fui a cortar café ahí también una vez fui una semana fui si no no pasaba de la roba y mejor renuncia no le abundaban no nada nada yo un saco y medio saco y medio usted conoce a los cabreras me llevaba un saco ajá usted no iba con los cabreras a cortar no con con en el lomo ¿en el lomo se echaba el saco? pero echaba en el lomo lo tenían que cargar hasta donde hasta la salida donde lo pesaban lo tenían que cargar y sacarlo hasta donde llegaba el camión a pesarlo no era plano pero aquí donde está el parque bicentenario ahora ahí era todo eso las capitales ahí por la por la por la gran vía por la por la gran vía ajá donde pasa la jerusalén era finca antes ahí para allá ahí por donde está la 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 multiplaza pero para acá buscando para tener más ferez o el comercio de todo hay un parque ahí el parque bicentenario se llama ¿cuánto tiempo tiene que no salir de aquí o sea ver todo eso solo aquí se la pasa no yo yo trabajaba en esa finca que se ha yo allí se crió ahí 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 se crió y trabajé hasta que murieron mis padres me acompañé de 18 años mira la carita como se le alegro cuando dijo que se había acompañado todavía recuerda su primer amor mireme cuatro hijos mireme usted a los 18 años esta bicha que no quieren mireme ahí por un parque tú le pones hijo déle un consejo a esta bicha para que la compongan no quiere pero con él es el premio ¿qué consejo a usted? que tengamos ya novio pues los hijos que tienen joven y ella a los 31 años quería yo terminé de criar a mis hijos yo y ellos las veces en el baño los dejan ir cochinadas mira ya está muy la abuela y usted ¿cómo sabe también eso? niña cochinadas como que fueran hombres que en el baño los dejan ir para los nietos también que no quedan en el papel higiénico en las crepilletas pero si ya estudiaron que ya tienen trabajo para mantener a los niños porque no les imaginé que seamos unos que son los gran videos sin futuro no 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 mantenidos que solo estuvieron remeseros en los vecinos solo debajo al contrario pero este cuando te llevo casita si pero usted si está pendiente de usted sus nietos y todo ¿verdad? con la medicina con la comidita que bueno eso es bueno no olvidarse si no viene mi hija viene mi nieto que bueno tengo un nieto que tiene como 32 años es el primero que tuvo mi hija si ella tuvo tres una la 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 4 años, 4 años más y tiene que acompañarse a él. Yo no le había querido decir, pero sí es mi suegra. ¡Qué bien! ¿Y la Irene? Sí. ¡No, hombre! ¡Qué mal, aquel! ¿Con quién? ¿Con quién? Con el nietecito, con el viñeto, con Luis. ¿Con Luis? ¿Con Luis? Con el de 14, con el de 14. ¿Con Luis? Es que el carro es pícaro. El carro es el de la colonia. El carro es el mero, mero. ¿Sabes cuál es el de la colonia? El rey mero le dijo. El gallo. Hoy está con una muchacha bien chula. ¡Yo soy yo! Te está engañando. Aquí ya te lo está diciendo. Yo soy. Yo soy. Yo lo tengo a todas las mujeres. Por eso, pero... ¿Ya tenés hijos? No, todavía no. Ah, pues esa mujer que tiene mi hijo ya tiene, ya tiene dos. ¡Vaya! ¿Por qué crees que le dicen el carayón? Se está engañando. Se ha generado lo que yo no le quiero dar. Pero yo hago otras cosas. Sí, ella hace otras cosas. Sí, cosas muy diferentes. Bueno, abuelita. Nos quisiéramos quedando platicando más con usted. Me gusta muy bien. Ahí va. Tome, agárralo. ¿Para usted? Sí, madre. Te parte de este muchacho, miren. Te bendigo y te cuide. Gracias. Ya sabe. Ella es que no se parece a su mamá. Yo la veo parecida a su mamá. No. Medio me acuerdo de su mamá. Se juega poco. No. Sí, se juega. A mi abuelita. Me refiero que se parece como que fueran familia. No, algo así, pues, pero tal vez prima, tía de tu mamá o algo. ¿Cómo llama tu mamá? ¿Quién la conoce? ¿Mirna qué? Mirna Elisa de Morales. Mirna Elisa de Morales. Mi abuela es la que vive allá abajo. María es la que vive con... Ustedes la conocen. Ella se llama Rafael. Familia Morales. No. Hasta allá abajo. Sí, él es de... Bueno, no él, pues, pero la mamá sí. ¿Tu papá conocíamos? A mi papá, Eddy. Pero a él lo conocían porque siempre estaban en el carro bien loco. Los carros locos le decían. ¡Ah, con razón! En el carro bien entraba y toda la gente... ¿Ya me dijo de qué tronco me duele? Desde hoy pongámosle carro loco. Carro loco. Y miren, me dicen a tu chero. Allá hay un chero que llama Kelvin y le dicen carro loco. ¿Qué le voy a decir el Crazy Car? Así le dice. Así le decía a mi papá Crazy Car. Claro, ok. Y luego también, Carlos, ¿se acuerda de Fifi? Lo que yo le conté. Sí, sí, sí. Vaya, ayer nosotros nos poníamos de la risa porque estábamos en el Ciberba. Y lo vimos pasar dos veces con el carro de la ferretería. Y como hay unos grandes juegos, como que es piscina. La evadilla. Ajá. Ah, pues no, no, bueno lo he comentado. Y así pasaba de aquí. Ah, pues no, bórreme. No, no nos reíamos porque no le le daban conmigo. Bórreme, bórreme. Entonces, abuelita, nos gustaría quedarnos un poco más, pero tenemos que continuar por acá con un recorrido que ganamos. Un ratito y disfrutaron. Ah, pero me vine a ir a alegrar. A usted también. Usted nos alegró a nosotros. Usted nos alegró a nosotros. A mí me dijo, a mí me dijo. A mí me dijo. Y eso que, míreme, y eso que no ha visto a mis ojitos cuando me despierto. Bien, bien, chichado. De cheles, de cheles. A vemos. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Suda, ahí dice que no siente calor. No, es que no siente, suda, pero no siente el calor. Muchas gracias. A usted por alegrarnos el día. Gracias. Gracias. Adiós, abuelita. Adiós. Adiós, abuelita. Que le vaya muy bien. Gracias. Muchas gracias. Gracias, abuelita. Gracias, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Adiós, abuelita. Pase, 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 pase. De verdad que no se siente el calor aquí. Y después de decir que yo y la que hablan con gusto raro. Miren la chica de chica. Hola. A mí se hubiera gustado cuando se le puso. Cuando se le puso. Ajá, ajá. Y así como resucitó el tiempo. Y andaba viendo así como todo. Mira, sí. Sí, sí. Tiene curiosidad, ¿sabes? Hola, perrito. Hola, Juanjo. Gloria, que ella es de las personas que cuidaba los lavaderos. Desde que vencía los lavaderos. Tiene años de vivir aquí. Ajá, sí. Sí, me acuerdo la cara de ella. Ella tiene años de vivir aquí. Ella lo recuerda, ¿no? Pues le lo recuerda. Barranco, todo, todo, todo. Ajá. Dijo el niño de barranco. Cuando se iba al barranco, hija. Ajá. Carro loco. Vaya, perrito. No vaya a mordernos. No, el miedo tiene. Hola, gatito. Está bonito el gato. Para defender al gatito. Yo me vine de 10 años. De 10 años, oye, no sé. Es que yo soy de la parcela 1, y aquí arriba solo la escuela que venía. Aquí empecé a lavar. Desde ahí 6 años. Ajeno. Aquí empecé lavando ajeno. Sí me acuerdo de la cara de ella. Ahí no estaban los lavaderos, lo pasaron para acá. Y como lo que estábamos allá, porque no cabrían la gente, porque mucha gente quería alabar, venían para acá. Ajá. Pero ellos hicieron la escuela allá. Todo esto está por el padre. Y me sigo el nombre del padre, que ya murió. Él me andó a hacer todo esto. Sí. ¿Quién y Gloria? ¿Él vivió aquí? ¿Él? 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 Yo vivía acá. ¿Quién? No. Es que no, me decían así, hombre. ¿Él vivió aquí en la familia de él? ¿Carrito loco? Viene siendo de los Cabreras. ¿De la carrito? No, éramos, ajá, como... Somos Viera, pero vivíamos en la parcela 1. ¿Allá por donde los Cabreras? Allá por... ¿Dónde estaba un comedor de la niña... ¿Cómo se llama? Mar... ¿Mari? ¿La niña Mari la fresquera? Sí, pero estaba en un comedor de una señora morenita ahí para abajo. ¿De ella murió la señora? Sí, ya estaba una morenita, una señora morenita que tenía un comedor. Ya murió la abuela, la morenita, y ya murió la propia señora que había quedado. Ajá, y una señora que se llamaba Alejandra, que tenía una tienda por ahí, vivía yo en la parcela 1. ¿Pero se han venido aquí a los lavaderos? No, así como a lavar, no, porque estaba muy lejos de allá. Y como ya teníamos chorros cerca, era chorro público, o sea, había uno en cada parcela. ¿No subíamos hasta que había? No, no subíamos, solo a la escuela sí subíamos acá. Que allá estaba el de la mata, estaba el de los perros, y estaba siempre loco de aquí. Los chorros. Digamos que se le dice en el chicle, que va en lo que he dicho. Sí. ¿Eran todos los chorros que había en toda la colonia? Sí. Cuando se iba el agua, hacía la gran fila de cántaros, posible, para llenar. Sí, guacales, cántaros, se daban riata. Por la fila, pues, porque imagínense, no había agua por unos 3, 4 días, porque se iba a muchas vidas. En el chorro. Sí, ajá, en el chorro. Y ya después pusieron chorro ya más así como en la, como en la, no, en cada pasaje. Y entonces ya ahí uno iba y decía fila, pero para poner la manguera. Para poner, casi en el, noventa y ocho, entraron a hacer los sancos. Ajá, para poner el agua. Y aguas negras también. Sí. No, pero, sí, costaba. Mucho gusto. No, nada, y si la calle está bonita, ahora de Duquín, antes era de tierra, de, esta calle de acá era de tierra. Balastre. No, nada, bueno, sí, balastre, pero pasaba, pasaba el, ¿cómo se llama? Las aguas negras, así a la orilla de la calle, bien sucio. ¿Cuál era el lodo? Ajá, era lodo, y en este tiempo la sal. Sí, charcos. Menos casas, bien, también, bacán. También, bueno. De la época de oro, prácticamente. A ver, mucho gusto. Bueno. Nos vemos luego. Adiós. De oro, el ochenta.